Este es mi saludo, que está registrado en el libro de quejas. Amo la música, amo tocar, amo la radio, amo a tu mente. Gracias por tanto amor y belleza, por mil y una noche más. Te quiero, Charles. Toda mi música y mi amor acá, hoy, siempre. Buen amor. Buen amor.